Ana Lilia Rivera, Senadora de la República. Tercer informe de actividades legislativas. Apreciado auditorio, la Senadora de la República, Ana Lilia Rivera, presenta su informe de actividades legislativas como coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre para América Latina y el Caribe en el Senado de la República durante el año 2020. Amigas y amigos, como todas y todos sabemos, la pandemia del COVID-19 dio un golpe multidimensional al orden mundial. Ningún gobierno estaba preparado en este embate. La desigualdad estructural que vive la mayor parte de nuestra región ha sido el elemento más trágicamente destacado. La amenaza viral no hace distinciones entre personas y es innegable que el acceso a los bienes y servicios básicos que son necesarios para su prevención, así como para hacer frente a sus efectos, aún están lejos de poder considerarse universales. En este escenario, la alimentación adecuada juega un papel fundamental, pues expertos han evidenciado que en países con mala nutrición, la obesidad y sus enfermedades derivadas han sido un factor determinante para el agravamiento de los efectos del SARS-CoV-2 en la salud de la población. Esta realidad hace que se redoble la responsabilidad de los frentes parlamentarios contra el hambre en su labor de impulso legislativo y posicionamiento político del derecho humano a la alimentación, así como de los diversos derechos económicos, sociales y culturales con estrecha interdependencia. Al respecto, pese a que la emergencia sanitaria paralizó o al menos pausó la actividad estatal en gran parte del mundo, en el caso de México se puede afirmar con optimismo que el último año ha sido de fecunda productividad. En primer lugar, como resultado de una dinámica colaboración multidisciplinaria e interinstitucional ha llevado a cabo por meses de trabajo, el 10 de junio de 2020 se presentó ante el Parlatino un proyecto de legislación modelo para toda nuestra región sobre sistemas comunitarios para la gestión de agua y el saneamiento, que fue finalmente aprobado el pasado 12 de febrero de este año, haciendo que la región ya cuente con un nuevo referente para la adopción de medidas idóneas y eficaces en la materia. En el ámbito nacional, el 14 de febrero del 2020 fue presentado un proyecto de ley general del derecho al agua, al que desde entonces el Frente ha dado acompañamiento brindando apoyo técnico en los trabajos preparatorios para su dictaminación, esto en alianza con organismos especializados como FAO México y la Relatoría Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos del Agua y el Saneamiento. Finalmente, a lo largo del 2020 se trabajó un proyecto de ley general del derecho a la alimentación adecuada, cuya iniciativa presenté el pasado 8 de diciembre del año en curso. Actualmente, este proyecto se encuentra en etapa de dictaminación, llevando un proceso de parlamento abierto junto con FAO México, UNICEF y diversas organizaciones civiles, con miras a lograr su aprobación en el actual periodo legislativo. Pueblo de México, estamos a la mitad del camino de este gran proyecto de justicia, sobre todo social, que encabeza el titular del Ejecutivo Federal, con la coadyuvancia de los poderes legislativos, como es el caso de su servidora desde el Senado de la República, por el bien de nuestros intereses nacionales. Vayamos juntos en este trabajo para aminorar la distancia entre clases sociales y que las necesidades básicas de las familias mexicanas sean suplidas por mejores oportunidades y un buen gobierno. No podemos tolerar en un país tan rico que haya millones de mexicanos malnutridos o desnutridos. Es nuestra obligación hacer de la alimentación un derecho humano para todas y todos y del agua un derecho humano para todas y todos. Desde la FAO, donde represento el trabajo de las y los parlamentarios en la agenda internacional, con orgullo, como tlaxcalteca y mexicana, hemos sido durante este año productivos y sobre todo conscientes de que estamos enfrentando un nuevo mundo con crisis alimentarias y climáticas a las que no podemos seguir dando la vuelta. Muchas gracias. Un abrazo para todos y todas.